El más chasconcito Uno que es medio manco, pero... Ya hace la chamba Uno que sacó la trife de Valzona Sanchil Aquí está el aire acondicionado, ya se fue Ah, me saltaron dos bichos Ya ¿Vamos? ¿Vamos a tu derecha, vale? Sí Qué divertido jugar con el Templar Derrumpo Debo el abandonado confederación de la Tinga, vamos ¿En serio? No Creo que no supo entender entonces No, pero lo puedes dejar por mí No, pero es que tú eras healer Y necesitábamos al healer igual Tenía un viejo ni hola viejo Y se fue así Digitame, por favor Dijo No vacile, vacile Yo digo Yo digo, digito, se enfoque o no Y todo el mundo mecaje a liso Cancelamos este... Cancelamos este y vamos a bimol para desarmar la de una a la guía. Vamos a bimol y desarmamos a la guía. O nos peleamos todos ahí a bimol. Yo voy a la derecha, pero conmigo Venja aquí quiere. Sí, sí, pero ¿dónde era la runa? Me acuerdo de la runa, pero exactamente. ¿Todo saben mecánica, muchachos? ¿Todo saben lo que hay que hacer? ¿O alguien no sabe mecánica? Yo vale, sabe. Voy a asumir el silencio como que todos saben, si nadie dice nada, muchachos. Espérate, Beren. Tú me aparezca en la derecha, Beren. Agredite inspirada. Buenas noches, si la puedes repetir, no me molestaría, gracias. ¿Quién dijo eso? Jonathan. Jonathan. Dale, Jonathan. La incolora, me dijiste que me coloque, Beren. Si, si es que la tienes. Si no, yo me la pongo, tranqui. Bueno, bueno, a ti te gusta explicar expreso, ¿no? No, 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 no. Yo he vivido desde ese papito. ¿Y qué tiene que ver eso, no? Vamos, y te sale, salen chingas, vamos. Hay que explicarle al amigo lo de la runa mínimo. Voy a cambiar una esquina. ¿Le pueden explicar cortito? A ver, ¿quién es? Jonathan Alfonso, el que no sabe. Ok. Vamos a tener a los jefes acá. Jonathan, ¿dónde estás? No sé dónde estás. ¿Jonathan? Ahí está al lado tuyo, hermano. Ok. Aquí, aquí, aquí. Vamos a estar acá al centro, al principio, ¿sí? Fíjate, los chicos van a tomar este domo, ¿sí? Y vamos a estar todos quietos acá, haciendo DPS a los ATS y al jefe. Cuando dicen que le dejamos de pegar al jefe, le dejan de pegar. Van a salir unos Atronach, matamos los Atronach. Y después le seguimos pegando al jefe. ¿En qué lado vas a ir vos, Jonathan? ¿Qué te tocó de derecha? ¿Del lado derecho te tocó? No sé. ¿No dijeron posiciones, chicos? No, todavía no. No, no han designado nada. Dame un segundo. Yo me vine a cambiar una skill, viejo, sí. ¿Lo voy a ir a designar, Jaime, mientras hago eso? Dale. No con la última. Estoy con Manu acá arriba a la izquierda. Cronomus. Vas con Mujara. Mujara, acércate a Cronomus, por favor. Acá. Ustedes van a estar en izquierda inferior. Recuerden que el cuadrante de referencia... De última verán que Mujara esté con vos y yo me quedo con Cronomus. Vale. No hay problema. Ahí va. Neko con Benja... No. Benja con Alesa. Izquierda... Derecha inferior. Y Neko Black con Jonathan. Acá arriba. Derecha superior, chicos. Acá Mujara. Sí, bien. Rallo verde. Rallo verde, Mujara. Son cuadrantes referenciales, chicos. Ahora cuando le expliquen las mecánicas van a entender por qué son. Ok. Acá con Ben vas a estar dos, Mujara. Dale, Manu. Ya está... Ok. Eh... Al principio vamos a estar acá con el jefe, ¿sí? Fíjense que los adds son de hielo y de fuego. Y hay un domo de fuego y uno de hielo. No lo tienen que tomar para nada ustedes ahora en el medio del combate, ¿sí? Pero, si tenemos el domo de hielo, le vamos a poder hacer daño a los lobos de fuego. Y viceversa. Si tenemos el domo de hielo, le vamos a poder hacer daño a los lobos de fuego. ¿Sí? Ahora bien. Fíjense que arriba están los dos jefes, también de hielo y de fuego. Y por ende, tenemos que tener el domo contrario para poder hacerle daño al jefe que baje. Le van a pegar al jefe hasta que le bajen la vida y el jefe va a colocar como unos portales en cada esquina. Cuando se dice cada esquina, no es específicamente en la esquina tal cual, sino en todo ese sector, ¿sí? Va a colocar como unos mini portales en cada esquina. Los portales en los que el jefe se va a teleportar. La mecánica es que estamos designando dos personas por sector. Para que cuando coloque esos portales vayan esas dos personas a su sector. Y cuando el jefe se teleporte donde están ustedes, toman el domo correspondiente, mirándolo y apretando X. Toman el domo y bajean. Toman el domo y bajean. No esperen a que su compañero que está con ustedes tome el domo para bajear. Cualquiera de los dos puede tomar el domo y bajear al mismo tiempo. Acuérdense que bajear es aporrear con el escudo. Empujarlo con el escudo para interrumpir el ataque de casteo del enemigo, ¿sí? Es importante que lo interrumpan porque si no va a ser wipe. Van a matar a todo el grupo, ¿sí? Recuerden tomar el domo nada más que cuando el jefe se teleporte a su posición. Si ustedes lo toman antes se lo van a quitar a alguien que quizás lo precise. Recuerden que tener el domo también les hace daño, ¿sí? Solamente lo toman en ese momento y esperan a que alguien más se los quite. No entran a correr, no se desesperen ni nada. Se teleporte al jefe, bajean y esperan. Una vez que el jefe se vaya, va a bajar el otro jefe y el combate se va a reiniciar. Vamos a tomar el domo contrario, le vamos a pegar acá todos en el centro al jefe. Le vamos a bajar la vida, le dejan de pegar, bajan dos Atronach. Matamos los Atronach y le volvemos a pegar al jefe. Una vez que le vuelven a bajar la vida al jefe, va a volver a colocar esos portales en las esquinas. Nos vemos a dividir como estamos designados y se vuelve a repetir la mecánica de valleo, pero con el domo contrario. Una vez que los valleen en las cuatro puntas, van a bajar los dos jefes al mismo tiempo. Por ende, vamos a estar dos grupos divididos. En vez de estar todos en el centro, como al principio, los que están del lado de la derecha, en este lado Neko, con Jonathan, con Benja, que no sé con quién está Benja acá atrás. Con Alexa. Ok, y un tanque y un healer del lado derecho, y los que están en la izquierda, del lado izquierdo, cuando bajen. En este caso, Cronomus del lado izquierdo, Mujara del lado izquierdo, con Beren y conmigo. Y con un healer y con un tanque. Entonces, cada grupo le va a hacer daño a su respectivo jefe. De este lado está Bobo. Beren, ¿vos le vas a estar tomando el domo a Bobo? Sí, así es. Perfecto. Si vos no podés, lo tomo yo. Vale. Y del lado derecho, va a estar el osito, y supongo que Alessa le tomará el domo, y si no puede Alessa, Benja, ¿te animás? Eh, sí. ¿Pero me tienen que avisar o tengo que...? Sí, sí. Tranqui. Acordate que solamente posicionas el puntero sobre el domo y aprietas la X, y ya lo tomas. Ya. Ahora bien, cuando están los dos jefes en el medio del combate, los tanques se van a estar pasando de un lado a otro. Pero los grupos se van a mantener. Solamente los tanques van a cambiar de esquinas. ¿Sí? Todos los grupos van a seguir donde están. Pero, en el momento en que los tanques cambien de posición, se van a colocar unas runas. Los jefes van a colocar dos runas a dos personas de manera aleatoria. Puede ser al tanque de manera muy rara, puede ser a crónomos de un lado y a Benja del otro. La persona que esté marcada con la runa es tan sencillo como que venga al centro, se posicione acá donde está el oso tocando el tambor, bloquea, espera a su compañero con la runa, explotan y vuelven a sus grupos. Y siguen haciendo su rotación. Ese es todo el combate, chicos. Vamos. ¡Vamos! ¡Go! ¡Go! No. Abri, no, bulema. Sí, bulema, no. Yo voy a agarrar los domos al principio, no los vayan a agarrar porque la otra vez me hicieron estallar. Sí, chicos, nadie toca los domos, salvo los tanques y los heavers. Vamos. Salvo cuando se teleportan los heavers. Tres, dos, uno, vamos. ¿Te descontamos a los healers? Agarras tu primero Chicos, todos stackeados en el centro Mujara con el grupo al centro, no separado No le peguen más al jefe, no le peguen más Salió el atro Todos al atro, chicos Segundo atro Segundo atro Uy, killing check Puren al tanque Desde la espalda no les pegan nada en esos círculos Hasta 15 con la espada, muchachos Tengo un jefe Cuidado que está en rage Cuidado, cuidado que está en rage Perritos Esquinas, chicos Busquen la luz La luz que colocó Azul El domo de hielo tienen que tomar Listo, vuelven al centro Esperan al otro jefe Todos al centro, stackeados, chicos Un cuerpo Uy, picateros Qué susto 90% No le peguen más al jefe No le peguen más No le peguen más Atronach Atrás Chicos, no le sigan pegando al jefe Bye Segundo atronach Otro atronach Están todos separados, eh Jonathan con el grupo No estás haciendo nada Estás parado, eh Este es el tuyo, Yago, eh Pero no me lo quites hasta que me marque a mí 3, 2, 1, cuernos Ya me marcó Ah, no tiró el cuernos ¿Te lo quito? Es tuyo, Yago, eh Es tuyo, eh No se te olvide Ok, domo rojo Domo de fuego, chico Yo lo toco, me mata Me quedo en el lado derecho, ok Sí, yo izquierdo Bobo Voy a partir yo con el domo Chicos, no vas a ir No puedo agarrar el domo rojo Toma el domo, venja El de la derecha Acércate, ya sabes ¿Cuánto tengo que estar con él? Quédate ahí nomás Quédate ahí nomás Te lo quito yo No, tranquilo Lo tomo Killing check 45% muchachos aquí en este lado 51 Cambio 42 Ahí vienen las runas, chicos Atentos Las runas Venja, runa La runa al centro El domo Al centro, chicos Al centro, Mujara Mujara lo expliqué al principio, eh Lo de las runas Killing check Sigue siendo EPS, nego Yo rollo Killing check Killing check Killing check Killing check Joder, van a notar los efectivos grupos, chicos Desde la espalda del voto Cambio 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 Unas Unas Unas, chicos Aterno Jonathan Al medio Más rápido, viejo Más rápido, viejo No Amigo, tienes que correr hasta tu ubicación y después bloqueas No corras bloqueando 18% chicos en este lado 31 acá Vengan dos DPS para este lado Cambio Venja Anda, lo que tenemos que ver acá Cambio Runas Atento a los jefes que están Casi en el centro La runa Chicos Chago Trae jefe más para este lado, hola Está muy al centro, va Ahí Hay una venja, chicos Perdona, Alessa Me puedes sacar el domo, si querés 19% acá, muchacho Ok Alguien de la derecha que tome el domo rojo Yo lo tome, yo lo tome Cambio Cambio Ah, no te vean, te vean Me confundí, me confundí Ahora sí Se muere tu relacir Máterlo 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 Runa, chicos La runa Deja el domo, Neko Aleje los domos, chicos A la primera La puta madre Debería haber apostado toda mi género patita en el directo La puta madre Coño, ya le cogí el truco, dices Ya le cogí el truco Ya le cogí el truco Ya le cogí el truco Lástima que se murieron con la mecánica más sencilla, chicos La runa Lástima, eh, porque se murieron siempre Creo que una sola vez El volumen del stream Yo se lo bajé, así te perdoné Bien, Bobo Robando los Lo que hice Para identificar Má o menos cuando yo empiezo a bajar la vida Para que... A veces para atrás, muchachos Así no va, muchacho Si, otra vez se te atreva el chota, Barry Tienes que venir Vos también, Barry Hazte, boludo En... Coral Eh... Vos a bajar a Portal 1 Con Benjai O... Jaime Oh... Chau, Julián Vamos Me ha gustado usar el temblor 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 Sí, sí, sí Franky Se lo explico todo en el momento Sanchil Ven ya Ah, era porción Salud Salud Perro calor de mierda Es que la neta Es que la neta El factor común Son las runes Y los portales Los que hacen que weepiemos en MSGF ¿No? Y la dislexia severa también No, no De hecho el no bachear y todo eso Siempre fue un problema Sí Lo hicieron bien ahora Sí, sí Es que eso Es lo raro, boludo Que... Fallaron en la mecánica sencilla, boludo Oye, Yago Oye, Yago Cuando... Cuando murió Verus Me dio... Me asusté, yo dije Oh shit, aquí se jodió esto Me mataron Me mataron Pero trae aquí, yo nada Si, al final es... Muchachos A la verga Avisen que... Estaba en los parques Ahí... Ahí en... Ahí en... Yo vi que buleo a un tal Verus Dragonion El que estaba bloqueado O algo así Porque el nombre aparece todo con... En chino No sé por qué Todo tachado aparece el nombre Claro, todo tachado Sí, sí Como si fuera un... Un endai ¿Y por qué me bloqueo? O sea, no sé por qué Si no, yo hice nada malo ¿Será que le voy a... Le voy a regalar un Playstation? Uff... 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 Se te capa un poco de... Se te... Se te... Se te capa un poco de humo, vean Te re juro... Que te voy a regalar un Playstation, eh Te re juro Smoke wins Flawless victory Y al rato... 3... 2... 1... No, un segundo que bulearon la bandera... Antes la palanca y no me dejaba Ahora sí Tengo un saco pesado que salió acá 3... 2... 1... La briga Uff... Family ganó 790 gemas de patita ¿Tú qué salió? Yo debería haber apostado 15k Uno que tuvo fe... Uno que tuvo fe... Grande Family teniendo fe Tuve fe Tuve fe Ya estarás por vos Family E, que no pudiste venir hoy ¿Vos? Acostado Echale la culpa más a los Family E porque no pudimos correr allá Tú tanquelo Hasta tu casa llegó el humo, ¿sabes? Mira vos Me avisa Verus cuando pelees, ¿ok? Voy, voy Estoy arriba peleando con unas animañas, no sé qué es esto No, 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 no tiene DPS Ah, es puro manco Es de BP Vamos Conocidas ya Vamos Vamos Despacito, despacito Vamos Uy, fue su puta madre, me equivocé de barra perros, guachos Nooo 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 Muchachos, los que vienen por primera vez, recuerden que esas explosiones que aparecen del piso son de las plantas venenosas Procuren evitarlas para que no les hagan daño y aumenten el crecimiento de la planta Las botellas moradas los vuelven pequeños y los debufan Abro el dodge cuando tengan bajo sus pies Lo siento, mojara, lo siento Mi bebida favorita, compañero Vamos a tomar, mamia Medita tentáculo, papito, ¿qué pasó? No estás a poco, no estás a poco Lo estaba colocando y se veía un lagase mientras estaba tratándose ver el... 3, 2, 1 Pull ¿Hoy no vino Garfield? ¿Abrió? ¿Abrió? Sí, abrió Sí, abrió Yo ya estoy hasta el otro lado ya, ahí no lo dije ¿Te refieres a la leyenda Andro? Sí Que tanquea con CP400 Sí, 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 ese mismo Actuó en una película de Spiderman también, me contaron, eh Eh, Yago Díganmela ¿Eres el primo tuyo, Buzz Benja? Sí, algo así ¿Te hago mucho trabajo? Sí, algo así Es que, claro, es el primo de mi primo Sí, lo voy a hacer ¿Qué? Sí, estoy listo, Vero, cuando quieras Yo cacho del dragón llegando al plan ¡Ya, dale! Dale Ya, me llegué Vamos Si la verdad, adijo con estos mangos ¿Estás chill? Me dijeron que eres pro, Iago Salgan del agua, salgan del agua y dejen esas áreas quietas No ¿Es verdad, Iago? Tienen un cuerno, muchachos Dios mío, no tengo nada Como que se me laguea todo, ¿cómo se llama eso? Delay Ahora es quietas Tranquilo, no pasa nada, no pasa nada Confía Ten fe Inserta canción de Rápido y Furioso Aunque digan que soy Vándole donde voy Te voy, gracias a Dios Mira, tranquilamente lo podes poner en el stream No lo vas a escuchar, pero... Mira, mira, ande Ah, no, no Lo podes poner ¿Qué? ¿Qué? Dice que no lo escucha a quien 3, 2, 1 Pull Muchachos ¿Alguien encontró la segunda runa en esta instancia? Yo encontré una, eh No sé si se la contó Ah, ya Es redondo Este, ¿con quién te vas? ¿A quién se referen con la runa? Yo me puedo quedar como off aquí Hay unos tumultos de arenas que están esparcidos entre este sector y el siguiente al cual vamos a ir Y cuando tú excavas puede que haya una cajita de color azul Uno la pisa Con equis Y desbloqueamos runa No sé, pero le llamamos Son 5 runas O 5 cajas Que al final nos entregan unos beneficios Para el resto del combate Se puede hacer perfectamente sin las runas Pero como nos entregan velocidad de desplazamiento Así nos movemos más rápido y más cositas Se agradece Con runa o sin runa Si no hacen burbujas Vamos a buen piaribar Muchachos Ok, Berus Beru Te quedas como main aquí Ah, si Bueno, yo me quedo como main Entonces no hay Arre, vamos 3 ¿Vas a explicar mecánica? Espérate, man ¿Vas a explicar mecánica? No, no, no Esto es matar y ya Sí, sí, sí Vamos, vamos 3, 2, 1, vamos Eso nomás hay que seguir el culo de la tortuga, muchachos Sanchila ahí No, mira Aplicarla A hacer explicaciones y alegría Sáqueme en todo, muchachos Y ya Vamos Y esquiven, ¿no? Esquiven las áreas Esquiven las áreas y quemen, muchachos Voy a hacer la técnica A este boss Dense vuelta Maten los adds Que si no se los van a comer por atrás Los arcanistas pueden hacer El mismo daño canalizado que le meten al boss Así que atrás, muchachos Están tocando Los boss están tocando los arcanistas En los siguientes desplazamientos se pueden tirar los cuernos, chicos Sanchila ahí, bro No sé si habían tirado los cuernos, pero ahí va a ser Dense vuelta Como ya les expliqué Y le pegan al boss Al mismo tiempo a los cangrejitos Vamos Vienen los cangrejitos Se los comen al oso El que me tiene bloqueado Y denunciado No es solo él ¿Pero por qué? Porque ya no están a salvo contigo Es que nunca lo tuvieron Estamos a salvo Mirá, ves, murió Benja ¿Te das cuenta? Están a salvo Toma No 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 ¿Por qué se llevan a los mejores? Dejaron morir No, güey, servo Kiwi A la lezo y al miri a lezo Top Personas que fueron consumidas por su personaje ¿Te das cuenta lo que ha caído a ser o no, Kiwi? No voy a ser Menos 45 puntos Chicos acá No le peguen No le peguen a nadie Por favor Avancen Que no se les escape un tiro Tengo material que amando Y de repente mi material escape mal a la gente Y se encabronan las apps Que no se les escape un tiro No puedo cambiar el tiro porque tengo el manto de espada activado Por eso no he bajado Escúpele en los zapatos Guiñale un ojo y tirale un beso Eso soluciona todo Después nada Todos sus compañeros acá Para que no nos maten la nueva ¿Quién es chaleza? Saga puso peso pluma Baila sola Me lo voy a perder Qué raro Nunca la coloque Vamos, vamos Que ya estamos todos Vamos Faltan dos Que le parece mi po No Eh cabrón Cree que va a mamarse sola Prendase Sachia Kinecheck 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 Yo no veo ningún Kono Quieta, quieta la persona Jonathan Fijate que Kono te coloca un área de fuego Viste Y quedas como prendido fuego Y si vos tocas a tus compañeros Los contagias ¿De coronavirus? Fíjale lo de los rayitos aquí, mano Dengue Ahí Ahí estoy acomodando Fíjense Que salen de abajo del techo Y caen unos rayos Fíjense sus stacks Porque les van haciendo daño Pueden aguantar un total de 7 stacks de rayos, chicos La piedra muéstraselas para que... Uh, Eren encontró una piedra y se bubeó Easy ¿Vos decían que esperabas a los muchachos para que les mostrara cuál era la runa? No Fíjense Los que no vinieron nunca O los que no se acuerdan Fíjense que acá en el piso hay como una línea eléctrica ¿La ven? Fíjense que eso delimita Que estamos debajo de un techo Y el exterior del techo Si salen debajo del techo van a empezar a caer rayos Y les van a hacer daño Y a medida que estén durante más tiempo Más daño le van a hacer a los DPS Entonces fíjense sus debuffs que van sumando como ticks en el stack de rayos Y los DPS pueden aguantar 6, 7 stacks Es tan sencillo como que se vuelvan a proteger debajo de un techo Y esperen unos 3 segundos a que se clincee ese stack de rayos que tienen Fíjate Neko Porque si estás más de 7 stacks te vas a morir No importa que tengas un healer o algo te vas a morir Quizás aguantas, ojo Quizás aguantas Pero no es el punto tampoco Porque si te llevas a morir el DPS muerto es 0 Doble 0 Entonces fíjense porque esta mecánica de los rayos va a estar en los dos siguientes jefes Que va a ser la arpía y el jefe de coral Esténse atentos a sus stacks Acá los tanques tienen que ir primeritos Manu yo 9 stacks no me pasa nada Vos podés como tanque yo he llegado a tener sin exagerarte 40 stacks Y después me molé Podés tener un montón como tanque Dice yo he tenido 41 Y después me... Si, olvídate Pero 40 y tanto Es como el domo Siendo healer podés tener 50 Y después te molestos Y después te molestos Chicos abajo el techo crucen y se ponen abajo el techo Roll dodge si los adds no los dejan pasar Tiro a mi nova Tiro a mi nova ¿Una nova? ¿En serio? De resono Y para debilitarlo Nooo Tiro al cuerno 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 Que crucen los dos tanques Ahí a las palancas del fondo Vamos, vamos Hay un puro sachil normal que trae Iago El tanque que vaya a la palanca del fondo Fíjese que allá viene en el rinconcito Hay un montículo de tierra Fíjense si hay una runa Si, aquí hay un montículo Espera, espera, primero la palanca Por favor Iago Tres, dos, uno Espérate, no, no, no Pero... Chicos, por favor Tres, 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 dos, uno Ya se murió wey Se murió Beren ahora Iago El montículo después chicos Lo primero es la palanca Ya están chicos Tres, dos, uno Pull Abrió Ahí se fue tu trife Me muello, me muello Muchas gracias a vos Que pena Se murió Iago Es re divertido jugar con el templario Ah, le envío Ah, está aquí hiciéndolo de verdad o sarcásticamente? De que? Oye Por cierto, si había ahí un cofre, eh? Ah, y decirle a los chicos para que lo noten, eh? No sé, no sé Qué cosa vos preguntaste si era... Cofre o runa? Eh, el oso No me fijé, bro Si, si lo del templario era de verdad o sarcástico Si había un cofre, bro Pero no me salió nada más Solo cuando lo... ¿Lo del qué? Lo del oso Que dijo que era muy divertido jugar con templa Ah A ver chicos, ordené uno un poquitito aparte Dijeron que había un cofre o una runa? La runa Un cofre, había un cofre Pero no... no sé si había runa La runa... Pero el motículo de tierra lo tocaste o no? Ah, pero... Si, lo toqué y había cofre Cofre le decís a la cajita que brilla? No, era... pues era el motículo, eh... lo escabe y había un cofre O no sé qué... O no sé qué verga Le apretaste 10 kilos por ti esta, no? Si 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 Esa es la runa 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 Ah, estoy peinando a la niña esta A ver Escribe las botellitas, chico Nooooo Toma la rapida que no jalaron, boludo Me huyncho, tío Ahora sabe lo que es lo que te maten los fantasmas Viste kiwi o no? Yo? Yo? Corte al lado, 27 cambie, tío Toma Van, 4 kills por tu culpa ya de aquí, bueh Lo único que voy a poder ser Es que... imagínate si hubiéramos ido al por algo hubiéramos comido verga a todos Nos estamos a salvo contigo ya, papita Vamos 3... A salvo Vamos, vamos muchacho De frente, lo tanque Pasa de largo, llego, me quedo yo acá Ya, ya está Rápido, sí, me muero, ah Listo 3... 2... 1... Pull No, ahí abrió Sí, abrió Sí, abrió Uh, curame vos, por favor te lo pido Vamos Acuérdense, acá Todos stackeaditos chicos Acá conmigo Saltando Todos un cuerpo Un cuerpo Un tanque... Va Trae el otro en la puerta atrás Yo estoy en la puerta, no sé si va a ir peor Dale, Veru, Laura Dale, Veru, Laura Dale, dale Ay, porque siempre mandan a la carga de cañón Muchachos, cuando llegue el pull Se mueven nada más Sin tirar un área en la piedra Van a tirar las botellas Apenas lleguen los muchachos Tienen que moverse cuando los lanzen Es para que no lo... Conviertan en chiquitito TPS Cuidado que ahí está el ventilador Ah, el ventilador para... A mi lado A mi lado Ahí, Moacé Moacé Está la botellita La comieron todos Me la comí completamente Está la botellita, ¿viste? Con lechuga y tomate Tío, poco rico Cuidado que está tirando Kai Mi compaon Que le parece a mi poña Atrás con shout Salto Salto con Kiwi ¿Quién es Kiwi? Cuerno Es más manquino Oh no Al rato tú me vas a riar, Manu Un Fortnite Yo estaré bien feliz Te re jura Nos revimo Vamos a morir Y me va a caer viejo Voy a intentar no caerme Así que no me caigo Vale, estoy Tres Dos Uno Me voy a ir a la verga muchachos Apúrense Pero si... Vi que iba uno para allá Vamos a aguantar Tres Dos Uno Pull me muero ¿Juliá? Nooo ¿Abrío? Sí ¿Abrío, abrió? Sí ¿Abrío, abrió? Sí Estaba ahí ver en la... Bueno ¿Abrío muchachos? Sí Sí Sí, abrió Ok Chicos Acuérdense Que en este combate Va a estar en todo momento La mecánica de los rayos Salvo Que estemos debajo de los techos Acuérdense Que el jefe además Va a marcar a alguien aleatorio Y le va a colocar un área Roja Y si ustedes se quedan en grupo Van a matar a sus compañeros Cuando tienen esa área roja Se tienen que ir corriendo A fusionar su área Con una dona Que va a estar dando vueltas Fíjense que en el mapa Va a haber otra área En forma de dona Dando vueltas Tienen que juntar las dos áreas Para cancelar la mecánica del jefe Chicos Es esto el combate El jefe se va a estar moviendo Y lo seguimos Van Va a estar con Espérate ¿Dónde está el puto jefe? 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 Yo creo que es el grandote El centro No Ya está vía No tengo pruebas pero tampoco dudas Te creo Pero me metrallita Panjé cuál área Vigil Atentos que estamos a la Interperie Marshall caen los rayos chicos A ver jefe se va a mover Nooo Nooo Haz el Váls Latim también Muchas gracias No tengo nada Chicos, los DPS en la espalda del jefe Se mueve Agarra la Verus Agarrame esta Que chistoso eres, bro Si, ¿verdad? Reencarnarás en CPG Oye, ¿ya hago vivienda en Overwatch? Si, creo Te curo me imagino Oh, no, 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 no Manuel, ya tenemos chamba aquí otra vez para ti, ¿eh? ¿De qué? ¡Dajad de sin mamadas! ¡Marichón! ¡Estamos en salto, güey! ¡Milejo el área, por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la verga! ¡Más chévere! ¡Atento que están expuestos a los niños! ¡Mi hermoso coloso! ¡PORNO! ¡Chicos, el área! ¡Voy, voy! ¡Ah, mírame! ¡Qué Sashilmahe! ¡Hijo de re mi puta! ¡Ahí está! Como lo metí a puro G-Tag ¿Todos los personajes de osos son orcos? Sí, casi todos Salvo el K-Shit Tengo un K-Shit en el universo oscuro El... ¿Cómo se llamaba? El... ¿Flopanite? El Flopanite Sí, sí, sí Puro esclavo los K-Shit ¿Qué raza es el Bomber de Manu? ¡No! ¡Le pegaste, te vi, Beren! ¡No! ¡Le pegaste con el manto de espada! ¡Le pegaste, te vi! ¡No! ¡No te había puesto de arriba! ¡No puede ser! ¡Bien, Beren! ¡No puede ser! ¡No puedes ganar! ¡Chicos! ¡No se hace bien los otros ats! ¡Maten a este nomás! ¡Maten a este! ¡Ciego de poder y vanidad! ¡Ebrio! ¡Ebrio! Esas son mamás de cuando soy tanque ¡No! ¡Ahora no! ¡Ahora soy humilde! ¿Y por qué seguimos en combate? ¿Pulearon de más bichos? Sí, es que se pulearon, no lo tenía ¡Pulea! ¡Pulea al jefe! ¡Pulea al jefe! ¡Pulea al jefe! ¡Pulea al jefe! ¡Tanque, tanque! ¡Pero te explico mecánica! ¡Pero te explico mecánica! ¡Pero te explico mecánica! ¡Pero! ¡Puleo! ¡Puleo nomás! Todos por el Barranco Todos por el Barranco Todos por el Barranco Егоz hacen持lleje de carga Na, entre duooooo No se tiren por el Barranco! No, se tiren, ¡P below! ¡Jajaja, pero no se tiren! ¿Nos tiramos o no tiramos el Barranco? ¡Si, tienen solo Barranco! Esperó a que se tiren la mitad! ¿Pole decir no, no se tiren? ¡No se tiren! ¡Jajaja! Era bien acertida que hubo robado, eh ¡Ebrio! Ya ven ¡Te mamás! ¿Qué onda con el Execute en Templar? ¿El qué, wey? Sí, me puse el Execute para hacer DPS En la relación de DPS se usa cuando menos el 20%, ¿no? ¿25? ¿38? ¿38? ¿Ah, con el Templar? Porque estuvimos haciendo esta, o... No, estuvimos haciendo KNX Y había un Templar DPS que al 90% lo usaba Bueno, hemos visto algunos que sacan TTTs Y no ocupan ni siquiera... Ni del 100% al 0% de la ejecución Nooo No, este web no cuenta, Luna, dejá de hacer trampa Si, no, le boludeces Mejor tendrías que estar acá Ahí... ¿Qué hay? ¿Predig hay? Sí ¿Cómo se vota acá en esta moda? Yo aposté, muchachos, con que no íbamos a wipear Confío ciego y plenamente en el grupo ¿Se puede votar? ¿Se puede votar o ya está? Sí, se puede votar Tocar el stream y tocar la gema de patita Para gastarla Arriba de todo dice predicción en curso ¿Y si yo toco el lapicito, aumento la cantidad de gemas que puedo poner? Sí Si puede ser lapicito, pon eso más personalizado Se tiene fe la gente, parece Venja Se tiene fe la gente, parece Te explico mientras, sígueme Voy para frescar lo que explican, va Este atrae de esa recibe temible, Rekord Nosotros vamos a bajar por donde está el boss ahora Por ahí nos vamos a tirar Pero te voy a mostrar la mecánica por este lado Para que... por detrás Si nos tiramos por ahí vamos a apoyar Fíjate viejo, que aquí Hay unos hoyitos y hay como unas piedras que tienen un símbolo Fíjate, este tiene corona El otro ahí al principio tiene copa Dime ¿Por qué no van los DPS que nunca han venido igual para que por último igual lo vean? Y sepan lo que los compañeros van a hacer ahí abajo ¿Y si quieren bajar? Escuchame, que baje uno que sepa y otro que no Voy a bajar con Venja yo en el portal 1 Dale Venja Y acá está, fíjate, timón Bueno, si te fijas tienen marquitas todavía Mira, está el ancla Entonces lo que nosotros vamos a hacer en la mecánica Cuando el boss se vaya a portal El tipo se va aquí a una de estas marquitas Y se pone a castear una cuestión Imaginémonos que el chistoso este se viene aquí De hecho a timón Lo que nosotros vamos a hacer Nos vamos a tirar por el agua Acá Va a caer a un arrecife, digamos Que vamos a ir girando en círculo Lo que tienes que buscar Es el timón Y apretar sinergia En la mecánica va a estar prendido con fuego Así que lo vas a poder identificar más fácil Pero es esta de aquí donde estoy entrando yo Aquí apretas sinergia y te metes Aquí en esta parte donde está esta agua ahora Va a haber un coral Y un cangrejito Nuestro objetivo es quemar ese coral lo más rápido posible Porque si no lo quemamos Explota arriba Y es guay para todo el grupo Lo que tenemos que hacer aquí es quemar a este bicho Pero tenemos que estar pendientes del cangrejito que está al lado Porque... Mierda, me vine para arriba que soy mongolo Bueno, no suba venja El... El cangrejito que está al lado te puede hacer un heavy attack ¿Vale? Si te pega ese heavy attack Te va a dejar estuneado Probablemente no te mate Pero te va a dejar al 10% de vida ¿Cuál es el problema? Que el coral alrededor de él Va sacando conos de veneno Tú tienes que irte moviendo alrededor del coral Y ir esquivando esas áreas de veneno Además de esos conos de veneno Coloca otra área de veneno Que son unos circulitos que están... Van como cayendo De forma aleatoria por la... Por la zona Tú tienes que moverte, esquiva todo Y cuando veas que el cangrejo va a hacer el heavy attack Que le salen esas líneas amarillas en la cabeza Tienes que hacer un roll dodge Porque si el cangrejo te conecta con el heavy attack Y te toca el área de veneno Te mueres Y si te mueres Es guay ¿Vale? En el caso cuando vayamos nosotros dos, no Pero cuando tú vengas en algún punto Si lo vas a poder hacer solo No puedes morir Eso es toda la mecánica ¿En segundo portal quién va a ser? ¿Berencon? Pues yo... Si quieren solo ¿O con quién bajaste con Jonathan Alfonso? Si No el vino con nosotros Baja conmigo Y como sub En caso de cualquier cosa Baja tu Manu con... Yo no sé No me acuerdo Yo bajé dos veces Lo acabo de explicarlo Lo acabo de explicarlo Lo acabo de explicarlo Apenas explote el coral Ya me vuelvo el grupo No Depende En el caso de nosotros Benja Normalmente Si los tanques Pulean bien al Bosch Va a ser siempre Corona Y luego Copa Y Corona y Copa Están en la misma cosita Solo que tú Bajamos primero a Corona Y al lado de eso En vez de subir por el arrecife que está ahí Hay como un río hacia el lado Te tiras al agüita Y te vas al siguiente Quedamos Corona Y ahí subimos De todas maneras Yo igual te voy a avisar Nos quedamos, subimos Hay que estar atentos a los callouts Que te voy haciendo yo Vale Ok ¿Con quién voy? ¿Con quién voy este yo voy allá abajo? ¿Con quién? Jonathan va con Beren 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 Pero espera a que digan Si lo puedes poner en el chat Jonathan Vos sos grupo 2 Jonathan Así que estate atento cuando digan Grupo 2 Grupo 1 Benja y Alesa Grupo 2 Beren y Jonathan Todos los demás chicos Acuérdense que vamos a estar acá en todo momento Pegándole a los jefes Los jefes se multiplican ¿Si? Le vamos a bajar la vida al grande Y va a salir uno mediano Y cuando le bajemos la vida al mediano Va a salir uno chiquito Tenemos que matar al mediano y al chiquito primero Y después al grande Y el grande va a volver a sacar otro mediano Y el mediano otro chiquito Así que son un total de 5 jefes Acuérdense Cada vez el jefe Que se vaya a hacer una mecánica de canalización En uno de estos símbolos Acá donde estamos No tenemos techo Y van a estar cayendo los rayos Ahora no están cayendo porque no es combate Pero cuando inicie el combate Y el jefe se vaya a canalizar Donde estamos van a estar cayendo rayos Acérquense por favor a esta zona No se queden allá todos tímidos en la puerta Acérquense Fíjense que acá Está la limitación Del rayito eléctrico en el piso Y dentro Es nuestro techo Para resguardarnos de los rayos Pero si ustedes entran dentro Fíjense que se activa la planta de veneno Si ustedes están mucho tiempo ahí Y la planta entra en un rage Entra en furia Y se va a potenciar Ahora salí de hui Muy linda la demostración Pero vas a poner un rage en la planta Fíjense que mientras más tiempo están Más plantas saca Y cada vez se va haciendo más grande Y saca más mecánicas Y hacen más daño Verus Alejate porfa Se potenció de nuevo Entonces Tienen que clinciarse los rayos Entran 3 segundos Cuentan 1, 2, 3 Y salen Y siguen haciendo su rotación Pero es importante Que le presten atención A sus stacks chicos Y que no se queden Más del tiempo necesario Dentro de la planta Ok Yo voy de sub Si es necesario Con Neko de ultimo No si Vamoja con Neko Ah Ok ok Perdón Es que no lo tengo activo el chat Quédate con la espadita arriba Para que se stackeen contigo mano Va Listo, listo Tranqui Baja Baja tu Manu con Al portal que Al portal que acabo de explicar Si Manu No importa Ya esta Van los tanques Van Alisa Dime Empiezo normal Hasta que tu me digas Y pa donde ir ¿Cierto? Cuando la quede ya No solo A que te prefieres Con empezar normal Es como la última vez que jugamos esto Que empiezo con todo el grupo Y ahí cuando el jefe vaya por otro lado Si, cuando se mueva Yo te voy a hacer el callout Y nos vamos a mover Ok Lo que si Atento con tus stacks Porque si tienes muchos stacks Y te vas al portal Te va a caer un rayo Cuando te vayas ahí tirando Y te va a matar en el aire Así que tienes que insiarte Antes Está pendiente de eso Ok 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 Julián Los tanques están muteados No se planten al frente del jefe chicos Siempre en la espalda del jefe Voy Todos agrupados Dale Cuando pase el tampa para que se le quiten el veneno Es el mero Si lo tenés contra esta esquina Se va a ir a otra marca En vez de a la corona Se fue a otra marca Llegate el grande Me pegó un heavy No sé quién es el sub Cuerno en 3, 2, 1 Vamos Benja por acá Chicos, atentos a los rayos que comenzaron a caer ahora Corona Benja Está quedado al frente chicos Los TPS no tienen por qué estar al fondo Jonathan conmigo Con las espadas chicos Con las espadas Fíjate que están encendidos Con dos antorchas al lado Se multiplicó Se fue el grande El mediano se fue ¿Dónde? Chicos, sus stacks Chequen sus stacks 2, 3 segundos y salen Se fue a copa Vale Chicos 2, 3 segundos Esquiva solo el área Los light attacks del bicho No te van a hacer nada No subas No subas Pasa por acá Tengo el grande Atento Jonatan que casi nos va a tocar Anda limpiándote Atento a sus stacks de rayos chicos Se dio vuelta Me quedé en el área Me quedé en el área Lo siento Nos vamos Jonathan, nos vamos Nos está yendo el chiquito No te veo No te veo Tranqui, yo ya estoy bajando Sígueme El timón Trae el otro Yago El otro El mediano El mediano El mediano Yago, el otro Si no es el primer pasillo No, no Juntaron el grande El grande no Ya, ya, ya Perdón Ya voy bajando Cuerno Timón Atch, Yago Cuidado Chicos, sus stacks Lleguen al oso Uy, el oso te mató al oso Sí Es el segundo ojo que me atacó No veo a nadie Lo tuve a que ver Chicos, los stacks Dos rayos Atentos No veo a nadie Ahí viene un caballo Yo vi abajo Y no había nada Bueno, bueno Métete en cualquier pasillo Ya es sinergia Yo ya subí Está yendo el grande Chicos No te podía esperar A Corona Limpiate Chicos, silencio Por favor Limpiate Venja y baja Vamos Corona de nuevo Viene el chiquito El otro El oso Cuidado El cono Si vuelves a bajar Seguido te mueres de un golpe Porque te mete un top Por eso muriste ahora Cuando le tiraste al agua Los rayos, chicos No estoy pidiendo de los rayos Muy bien Esa planta Esa planta está en un raid Chicos Tómalo, Yago No nos deja limpiar Ya Ténle el grande Así Vamos a esperar No se metan en la planta Chicos Ya tenemos Coloso Bueno, puso el bueno Se le quitó Lo de enredo Se multiplica Se multiplica Con el tiempo Se le quita Pero No se le quita Lagro Estamos Muchachos Hi ¿Lo tienes tú, Verus, cerca de? Sí, sí Estoy esperando a que se vaya Tira a cuernas En 3, 2, 1 Espírate que se prendió La coronita Ahí viene Chachos, los DPS acá, por favor, no se ganen nada de atrás Atentos a los stacks, que comenzaron los vayos No se metan antes de tener 5 o 6 stacks, chicos Ads, sueltos Voy, voy, voy Sube, no Viene abajo Ahí está el otro coral, eh Voy por el grande Chicos, no se vayan, eh Se multiplicó Está en reach otra vez, parpadeó la plantita Adentos, no está muy Jonathan Se fue a Corona Dale, sí, sí, estoy atento, atento a ti Debo y si quieres juntarlo el grande Shab Bueno, no olvides Va, en la fiesta ya Baja Jonathan, todavía no te veo Bajo, bajo Jonathan, estoy abajo ya Parpadeó ¿Qué, Timón o qué? ¿A Timón o qué? Corona 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 Ok Se fue el otro Vamos, Benja Limpiante primero Se fue Se fue a Copa o se fue a Kiko A Timón Se fue a Corona Subimos O nos quedamos acá No sé, se descompensaron los portales, viejo El Town, chicos, el Town, el jefe Uy ¿Qué va a parar aquí? ¿Qué va a parar aquí, acaso? Ah, no, no Subamos, 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 porque hay un grupo 3 ¿Quién fue a Timón, chicos? ¿Aleza? Yo Con Benja Listo Atentos ¿Quién está? Bueno Después Sube, A Hijo de puta A Copa A Copa A Copa Grupo 3 Sube Sube Neko, dale Neko con quien irá Ok, moja Paz Deja Chicos, depende del grupo 3 esto, eh Si no hacen coral en FA Es white, eh Cara, no bajaste con Neko No, ya vale, verga Pensé que ibas a bajar vos, amor Yo también, pero dijo Pero alcanzo a bajar perfectamente, hace un minuto y medio, hermano Si quieres bajar, tienes tiempo ¿Ya fue de nuevo Jaime? Corona Voy ¿Hay que bajar? No, yo no Voy, 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 voy Te mataron ahí ¿Ya destruyeron eso? ¿Ya está esto para destruirlo? ¿Corona o qué? ¿Dónde? ¡Corona! Destruye el tuyo Neko, rápido Vale ¿De dónde? ¿Corona? ¿Espada? ¿O qué? Ya está, me voy Sube nomás, bien viejo No ¿Por qué es white? Porque la copa estaba acá, bro Ya la hizo ya, nego Qué bien, muchacho Subimos todos, todos los grupos suben Sin excepción Si shield Vente conmigo aquí atrás, andale, andale ¿Quieres cuernos, chicos? Con el hoyo, muchacho No se está engañando en la ulti ¡Qué hoyo! Maten a este gracioso, que no ha ganado Ni una mecánica más A pura F, que ¡Eh! ¡Eh! Es que le digo al Verus Pero creo que estaba muteado Que le hiciera de main Y estaba muteado, creo, ¿no? Les dijimos un montón De veces que estaba muteado Me la dejé allá abajo con el cangrejo Si bien también, nego Si bien también, nego Yo estoy guicheado, no puedo tirar light hasta el Mi heavy hasta el ¡Ah, son real Dutch! Como quieran Que quieren correr o quieren matar Si van a matar Todos los DPS acá atrás Y los tanques pullean al frente Y traen todos acá ¿Y eso que correr, no? ¿Y eso que correr, no? Un segundo Ya tengo las 2.35, no sé si quieren Esperen a Alessa Que pidió que lo... Ya estoy Probemos entonces Jonathan, yo sé que es primera vez que vienes Vamos a correr Sigue el grupo, amigo Vamos a correr hasta un punto Nos vamos a dejar matar Los que lleguen hasta allá Y después vamos a continuar Antes del término de todo este trayecto Ok Vamos a partir corriendo En 3... Atentosito 3... 2... 1... Nos vamos Uy Paso de la... Uh, me está apuntando este huevón Te están apuntando Nooo, no puede ser Ay, te lo tenen merecido Pero toma Nooo Nooo Están cayendo cada mosca Mira si gana solo... Gana solo cuando... Nos caemos en ganar Dejame ya un show Y no te preocupes Nooo Mira Neko Nooo Nooo Mira me ganaron, boludo Viste, ni con TP se voy a llegar al primero ya Perdiste ya tu título ya, lo siento ya ¿Cómo te mataron, Veros? Vamos Vamos Los que llegan tírense chicos No pierdan tiempo No pierdan tiempo No pierdan tiempo Vamos los que llegaron Vamos Vamos Mujara, volvé, volvé No avances más Tenés que volver, Mujara Y morí más atrás Ahí llegaron Los que murieron acá no revivieron todavía chicos Esperen a que vuelvan sus compañeros Uy, el Kiwi está muerto aquí también Cronomus estás atrás de todo Jonathan Ah, ahí Mujara, tirate de nuevo al agua Pues Salpeo, estés vivo Que grande Cronomus último Cronomus invita a las chelas Ah, los que llegan al agua no pierdan tiempo No te tires al agua a tu crónomus porque te manda muy atrás Tienes que seguir avanzando por ahí Ah, dale, dale El Facu se enguinzó una pata El Facu se enguinzó una pata Se quedó haciéndose el Tony Hawk y se enguinzó la pierna Nooo Jonathan, vuelve, vuelve Jonathan No pulles por allá Vuelve, vuelve, vuelve Ahora sí tírate al agua Porque va a tener que morir de nuevo Tírate al agüita Jonathan No revigan No revigan Suciedate, suciedate Tírate al agua nomás Va a tener una respuesta Jonathan, por favor, tirate al agua Sí, sí, tirate al agua Tira al agua Sí Sí, sí Para que puedan revivirlos que vienen atrás Para que puedan revivirlos que vienen atrás Para que puedan revivirlos que vienen atrás Pero eso Eso de 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 guinzarse la pierna ¿Quién se lo robó, amor? Porque vos no Vos tuviste El Yo tuve dengue El dengue No, no te rompiste una pierna Ya llegaron todos Vamos a ver si revivan Sí Ojo que Se dejó morir un poquito antes Igual te manda hasta acá Interesante Sí Sí Pálleme mi jefe Y le salió por accidente El otro Ya Lo has hecho hartas veces, ¿no? Bueno, chicos Fíjense Fíjense, chicos Que ahí marqué Con una calavera Alad Que tenemos que focusear Y después Se liga El cartero que está atrás Que lo marco Ahí está Primero calavera Después bloque azul Señores Todos juntos Tanques al frente Healers Healers Vamos Pulling Vamos Warrior Todos a la calavera Y después al cuadrado azul, chicos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver